Nací en el estado Huarico para cumplir una misión Fecha 8 de febrero y tengo la bendición De cantar al pie del arpa entre la rima y bordón Me identifica mi llano el Arauca y su cajón Les traigo una profecía que me llena de emoción A toda fanaticada le traje una información Que Leones del Caracas este año será el campeón Esto se va a celebrar por lo alto en Benevisión Veremos a Omar Vizquel como toros y marrón Porque estará disfrutando alegre su corazón La gerencia por supuesto celebrará a Millón Eduardo en el noticiero hará rugir al león Nos encontramos en el Conti Club en Marbella Con motivo ya del segundo día de la Convención Nacional del Club Leone Hablamos con la presidenta del Club Leone en lengua alemana aquí en Marbella La señora Anker Meyer Buenas tardes Buenas tardes Enhorabuena por esta convención que se celebra La habéis conseguido traer a la Costa del Sol Concretamente a Marbella ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias Somos muy contentos que han venido tanto gente hoy a Marbella Al Marbella Girlfriend Country Club Y también a la ciudad y a esta convención nacional que celebramos allí de 46 años Cumplimos hoy esta celebración de la convención ¿Cuántas ciudades en total participan en esta jornada? Mira, son 46 clubes de leones de toda España que participan este fin de semana ¿Han venido todos ellos? No, son más que 50 clubes que existen en España, pero casi todos Casi todos, ¿verdad? Y bueno, podemos mencionar alguno de ellos, por ejemplo, hemos visto que está Gran Canaria Entre, bueno, también por supuesto, Málaga Los islas, sí, sí, vienen todos los islas Con los, mira, hoy la idea del salón de amistades Que vienen los clubes con sus especialidades de su región Su comida, su traje, su bebida Es muy interesante, es una buena idea, es muy divertido Y tenemos mucho, mucho ganas de celebrar hoy este evento allí Sí, por supuesto, con su traje típico y su gastronomía típica Claro, con la, sí, con toda la idea de su área, de su región, ¿sí? Y bueno, otra cosa que me llama mucho la atención y que es muy bonito verlo Es la juventud también, apostando también por hacer el bien a personas que lo necesitan Que es la labor que hace el Club Leone, que de eso se trata y hay que resaltar mucho la labor que hace Y hace poquito entregaste ahí un cheque de 20.000 euros también para la asociación del Arceime Y se hacen cosas, obras sociales muy bonitas y que los jóvenes estén aquí Es gracias también a vosotros que le incurcáis el hacer el bien, ¿no? Sí, yo soy muy contenta que tenemos este año un Club Leo activo Tenemos 19 socios, este año hemos recibido 16 nuevos jóvenes de diferentes colegios El colegio alemán, claro, por lo que sea, pero también de Echos, de las chapas y de públicos Y ellos siguen de la idea del avionismo, de los jóvenes, pero siguen con la idea, con la ideología de ayudar además Bueno, ayer estuvimos en la rueda de prensa y el primer día de presentación Que estuvo un cóster muy bonito con música y todo el mundo pudo hacer amistad, hablar unos con otros Hoy era otro día totalmente diferente y queda mañana Mañana también va a ser un día muy significativo porque cada uno va a mostrar también su insignia Y van a... cuéntame un poquito Mira, mañana a las 10 empezamos en el Palacio de Congresos con el Acto Magno Que es una celebración muy tradicional Que vienen los clubes con sus estandartes al Palacio de Congresos para presentar su trabajo Porque cada club tiene su bandera y las banderas son los escudos y todos son... Regalamos de los Estados Unidos por su trabajo que han hecho durante el año Y cada club presenta este en el Acto Magno y está muy orgulloso y feliz por ser allí para presentar su club Y esto es un acto que da más o menos por una hora y media Vienen también la gente en su traje típico, vienen los gimnas de España, del laionismo Es una cosa muy, como si, tradicional, mucho ética Y yo, mira, yo he dicho a mis jóvenes, mira, puedes ver la cosa una vez en tu vida Porque es una cosa que nunca, claro, viene, puede ser, viene más Porque es la tercera vez que celebramos esta convención nacional en Mabella Pero es una cosa muy, muy buena y muy tradicional Y después... ¿Cuántos años llevan celebrando? ¿Son 60 años? ¿Cuántos años? 46 veces han celebrado esta convención y 3 veces en Mabella Una vez en 81, después en 97 y este año Y seguimos, mira, para explicar más de mañana Después del Acto Magno, la gente con su traje Van para presentar su estandarte al Ayuntamiento de Mabella Es un grupo que va a este lugar Y el resto sigue en el Palacio de Congresos para seguir con la convención Hay emociones allí que hacemos toda la tarde Trabajamos en reuniones en el Palacio de Congresos Y mira, terminamos este acto con la gala en el Hotel H10 Mañana a las 8 y media Mira, con un gran éxito, con mucho ánimo Y con muchos más nuevos amigos del laionismo, yo creo Realmente precioso, enhorabuena Sé que también esto lleva mucho trabajo Y que bueno, pues ahí está el resultado, gracias Muchas gracias, muchas gracias Y disfrutáis, gracias Las promesas que me hiciste El viento se la llevó Y en la broma como espuma Nuestro amor se disolvió Y salía, cuando el ruidillo se volvió Y salía, cuando el ruidillo se volvió Y dice así, mira Y salía, cuando el ruidillo se volvió 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 Impresionante Y salía, cuando el ruidillo se volvió Y salía, cuando el ruidillo se volvió Y salía, cuando el ruidillo se volvió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!